Es la señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Cuando todavía queda tiempo, recurran al manantial de mi misericordia, que aprovechen de la sangre y del agua que brotó para ellos. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En vos confío. Gracias por ver el video.